Demi Y el rato que no ha dejado esta rola Lo que pienso es lo que siento Lo que pienso es lo que siento Demi El duro 13 No importa que mi mente y mis fuerzas Bocales en calabre El conocimiento aun no ha saciado mi hambre Mi globo ataca, tu puedes llamarme en cambre Y se trata del rato del capítulo en la libreta La cual no está conforme si la rima queda incompleta Cuando el verso te llama solo se dice la letra Porque el corazón y la mente son los que hacen la muestra Y alguien me doy que se granqueja Así que el progreso de la cultura es lo que más me interesa Ahora ya mi vida desde los pies a la cabeza Porque tu esfuerzo su propia casa empieza Porque si aquí me digan ser el mejor ejemplo Esas personas en acción yo no las contengo El doble H, ese es mi único templo Ya que los ácidos se piden al ritmo del templo Los pares que hacen pa'o empezar a anochecer Cuando escribimos bajo las estrellas en la cúpula ser Toda la luna a la media se desplandecer Sobre la luz de inspiración que me hace prevalecer Al ver tiburas que dibujen mi mente en el humo de un cigarros Algo yo las pides entre gente muy ligados Que pierdan las agujetas de mis portas yo mamado De las problemas que aceptan ruido que un disparo son un lado urbado De las manos que se desplandeceran De las manos que se desplandeceran De las manos que se desplandece Porque no solo se trata de generar el mejor flow Porque no solo se trata de dar el mejor show Porque no solo se trata de portar mejor ron Porque el estado así ves incontente Es mi mensaje porque tiene el mismo viaje Para ir a mi papel de nuevo Por el equipaje de la cultura Para el estudio de mi maquete Estoy bienvenido a la repetición Luchando para que eso no se esté Haciendo rapas todavía que se interese Porque eres símbolo de que todo eso crece Y así cuando escuchas mis rimas tu mente se estremece Y a veces la vida queda atorada Y con estimación vuelan despedazadas Cuando queda el silencio en esta madrugada Y a veces estrenca si no me dicen nada En secreto está devolviendo mis pensamientos Hasta llegando el momento así perfecto En el que yo me quedo quieto ¿Qué? La fila de formación a las dos Soltan con mis pies Eso es lo que veo, eso es lo que pienso Esto es lo que creo, eso es lo que siento Muy bien El vino a paz dentro Su campo da paz en real viviendo Eso es lo que veo, eso es lo que pienso Eso es lo que creo, eso es lo que siento Muy bien Muy bien El vino a paz dentro Su campo da paz en real viviendo Porque no va a mi patia La gente necesita la calidad que en este proceso Los demás son los mejores tenis de vitrina, los que se dan al informe, los pasos que dominan, los que siguen, tienen manos a la escena y la pintura de la cabeza, no hay la masa de la sola mesa, los que caminquero, viva con las olas, y mi corta, si quieres mirar con la monta con tu tupo, esto se hace por acción, para morar a la vez, para no pasar, y despejar mi vista, sé, con la rima de los que disminuyen, espero, 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 Si todo fuera fácil, porque me tengo la vida